Hola, somos LikeLion y estamos en un nuevo vídeo, como sabéis aquí está pasando un montón de cosas, aquí está Panex también Tenemos varios problemas, vale, pero antes os voy a pedir que bueno, que dejéis un like a los 20.000 Vamos a continuar con todo esto porque la verdad que parece Estoy muy enferma, tengo una cara muy fea Perdón, ¿qué te vas a interrumpir? Lo siento, lo siento Toma, que tienes tu atención, está malita chicos, ok Es broma Bueno, a los 20.000 likes seguiremos con todo esto Marta se enfada un montón conmigo, vale, sigue aquí Ahora he hecho la presentación para grabarlo, porque como sabéis quiero grabar todo lo que está pasando para informaros de todo Así que ven, nava, y vamos a ver cómo solucionamos esto en la medida de lo posible A ver, Marta Escúchame, no llores No me toques ¿Por qué estás llorando? Porque ya lo sé, entiende que no quiero que estés así Pues lo parece Y si te crees que mi intención es que estés llorando, que tu novio te deje o algo, no Simplemente, joder, a tu novio ¿Por qué interpretas todo? ¿Por qué? Pero a tu novio A tu novio Escúchame, Rubén solo ha venido a ayudarme porque nadie más había venido, en plan Vale, a tu novio le escultaste primero que no tuviste nada con este chico Intenté disculparme y a ver si lo jodiste todo ¡Todo! Escúchame, nos mentiste con las conversaciones Después He intentado disculpar con él, lo has hecho imposible Le intentaste, o sea, no le tiraste la caña pero le contestabas a todo por Instagram Y después os encuentro abajo y él como tomándote la rodilla y tal ¿Entiende que yo no lo hago para joderte sino para que tu novio también vea cosas que no puede ver? Y le ayudo a eso Que igual para ti es un amigo y lo entiendo Pero igual para... Pues no lo entiendes porque lo malinterpretas todo ¡Cállate ya! No quiero hablar contigo Igual para Dani ¡Vete! ¿Pero qué vas a hacer Marta? ¿Quedarte aquí llorando toda la tarde? Intenté disculparme pero es que Alex era empeorado todo Igual para Dani no lo entiende Y tus muestras de afecto que tú tienes y están bien porque para ti son de amigo Él las interpreta como que pueda pasar algo Y eso se le deja explicar Si realmente tú solamente quieres que des eso a tu amigo Creo que es suficiente ya Le he hecho daño En plan, he logrado que Rubén le pegue y ahora está mal Pero no ha sido por tu culpa tampoco Sí que ha sido por mi culpa Si lo hubiera dicho tú, eso me habría pasado Bueno, nada Vamos a hablar con Dani porque Dani tiene que hablar con ella, ¿ok? A ver, no sé Esto lo veo un poco complicado, ¿eh? ¿Y a ti qué, bebé? ¿Cuándo te van a venir a buscar? Bueno, chicos, a ver si viene ya, como digo Cuidado Bueno, chicos, tenemos que hablar con Dani, ¿ok? ¿Dónde está? Déjame pasar ¿Dani? Sí, con Dani A ver, Dani Yo creo que los dos os habéis dado cuenta que esto tiene que parar Que ha llegado ya un sobre límite que aquí nadie entiende Y que esto debe hacerse stop, ¿ok? Pero bueno, Dani Yo quiero que salgas ahora a hablar con Marta Y tú también Que hableis los tres con ella Que lo dejéis zanjado, solucionado Sin más golpes, sin más peleas, sin más problemas Y esto se intenta acabar ya, ¿vale? No quiero salir y tener que ir separados con Óscar otra vez Porque os pegáis Porque si no, pues estamos de casa Así que ahora, Marta está ayudando en las escaleras Salir e intentar arreglarlo Y nada, tú ve allí e intenta grabar lo que puedas Si te dejan, ¿vale? Bueno, claro que me van a dejar, ¿ahora que sí? Sí Me da miedo ir con ellos solo Dale, 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 dale ¿Tú puedes? ¿Habéis venido? Para estar contigo ¿Sobre qué? Nos han dicho que salgamos Y tú, mejor nada Después de joderme un ojo Dani, para No, después de joderme un ojo Dani, para Has empezado tú Ya basta ¿Habéis venido aquí abajo a hacer qué? Axie nos ha dicho de salir porque Ha dicho que me gustaba más Y pues hemos salido Y habéis salido solo para volver a pelearos No, perdonar no lo voy a perdonar No Lo siento, pero no No voy a perdonarlo Y es que encima Me mentiste a mí Él como amigo también me mintió a mí Aunque no nos lleváramos muy bien Todo, o sea ¿Y qué quieres hacer? Me he intentado hacer el machito Y he visto que acabo pillando yo ¿Vale? Eso ya es un problema que es tuyo Tú fuiste agresivo No él Pero porque estaba defendiéndote Estaba defendiéndolo a nuestro ¿Qué edad me hubieras hablado y ya está? No, pero estaba defendiéndolo a nuestro Ahora, me voy a tener que ir al hospital Porque tengo un ojo normal Y, o sea Si quieres que lo arregle con él No lo voy a arreglar con él O sea, después de lo que me ha hecho No, no, tampoco Las cosas se solucionan hablando, ¿no? Pegando puñetazos sin sentido Bueno, pero yo me tengo que defender Si viene a por mí Pero es que tampoco tenías por qué Haberle levantado la mano No te iba a pegar O sea, no te hemos metido todos de por medio Había gente para... ¿Tampoco? ¿Qué? Porque esto ya... Te quieres callar ya Que ya lo has liado suficiente Yo he venido aquí Y les he dicho que hablen contigo Para que se arregle Así que si sabes que los dos es por mí No arras la boca Te agradezco que hayas venido Pero es que ahora estamos hablando los tres Así que ahora no te metes Bueno, no lo voy Pero solucionadlo, vamos A ver, yo lo que opino es que Dani, a ti no te va a hacer nada A ver, Dani Si tu intención es... Escúchame Las apariencias engañan, ¿no? Amor, escúchame Si tú crees Ya te has llevado Si tú crees que mi intención es que lo perdones No es bien así Vas por más de amor Porque yo no te voy a forzar a llevarte Con alguien que tú no quieres Yo no, tampoco quiero Vale Pues ya está No entiendo por qué te pones molesto Porque yo te diga Me dejas hablar, por favor Más faltaría que me pegaran otra vez No te voy a pegar Si es que yo nunca te levanto la mano Bueno, antes has ido a pegarle Cuando te he dicho lo de la infidelidad Así que ahora tampoco vengas tú de Santa Marta, ¿eh? A ver, tampoco le he pegado, ¿no? No le he pegado No le he puesto nada encima, ¿no? No le he empujado Bueno, tampoco le iba a pegar nada, vale Empujar y ya está Bueno, empujar es pegar Bueno, que sí Que sí Pero es que tampoco veo por qué te pones Y te emparanoias De que viene Yo que sé, a veces me lo cruzo Y dices, mira, has quedado con él Que no sé qué Pues no Viene porque también tiene amigos Donde yo estudio Y deberías de saber No, abriete por WhatsApp Eso ya es de ser más amigos Donde tú estudias Bueno, pero yo tengo todo el derecho De abrir a quien yo quiera Tú tienes el derecho de no hablar Y yo tengo el derecho de no hablar Tienes el derecho a hablar A ver, relax, ¿eh? Que veo que otra vez Cobráis Tienes el derecho a hablar ahora mismo Porque estamos aquí Esto es un triángulo Como ha dicho Xy antes Esto es un triángulo Vamos a solucionarnos los tres Porque los tres estamos metidos en esto ¿Vale? ¿O no vale? No, no quiero ¿No quieres? ¿Y qué quieres hacer? A ver Marta otra vez Salir huyendo Dejarme ¿Qué quieres hacer? A ver ¿Qué es lo que quieres? Xy Que me has cortado en el mejor momento Que estaba preguntándole Si quiere cortar con ella ¿Qué? Sí, Marta le estaba diciendo Que se quería cortar con ella ¿Qué quería hacer? Marta le estaba preguntando a nadie Que se quiere cortar con ella ¿Sí? Y me has hecho venir No, no, no Corre, corre, vuelve Sí, ahora vuelve Ahora vuelve ¿Por qué has ido corriendo? Me ha llamado Xy Yo hay algo que quiero saber Que me he perdido Que le ha respondido A lo de si quieres seguir con ella o no Me lo tengo que pensar ¿Cómo? Tengo mi derecho a empezar Melo y lo sabes Me lo voy a pensar ¿Te he dicho algo? ¿Te he dicho algo? No No, no, no Yo solo la he dicho No, no, no Que ya está No, no, no Que ya está No, no, no Que ya está Yo la voy a aprovechar ¿Tú de qué vas aprovechando? Que encima tú no dices nada ¿Estás hablando de vosotros dos? ¿Me tengo que volver a meter en vuestra pelea? Me has empujado Casi me, casi me pegas a mí encima A mí no me chilles Ni tú ni él Tenéis el derecho a evitarme Ay, ¿qué pasa? ¿Te doy la cabeza? ¿No te gusta la paliza que te anda porque tú te la has buscado? Que no Vamos a volver otra vez a las manos y no quiero No quiero porque... Vuelves a las manos porque tú quieres No, no Vuelves a las manos porque tú quieres No, no ¿Sabes qué? Pínsatelo Pínsatelo ¿Tanto que me lo voy a pensar? Pero, eh No, escúchame No me voy a montar las paranoias De que no te empieces a montar las paranoias De, pues, tío, si me lo pienso Va a ir a la podrella Y ella me va a poner los cuernos Yo no soy infiel Eso va a empezar Yo te lo repito No, ahí, Marta, tú también has hablado conmigo No, no He hablado contigo, Maya A ver, es que contigo No has sido en plan Ponerle los cuernos ¿Sabes lo que te quiero decir? Contigo has ido a hablar Amigos Que tú quieras algo más Eso eres tú Yo no quiero nada contigo Te lo he dicho Estoy bien con él ¿Entiendes? No quiero nada ni contigo Ya está, cállate tú Uy, tú, punto Ya está, tío ¿Pero tú qué quieres tú para mandarme? No, que te calles ¿Quién es tú? Te voy a hablar conmigo ¿Qué pasa? ¿Te quieres aquí el rey del mundo Para mandar a callar a la gente? No, no, exy Exy ¿Podéis venir? ¡Sigas, sigas, sigas! Venid ¡Para, para, para! ¡Dani! Que van a ir a tratar de las manos, exy ¿Qué pasa si vas a por él también? Si yo lo voy a pegar ¿Y tú por qué le sigues el rollo? No seguirle el rollo ¡Le sigues el rollo! ¿Sabes qué? Él es agresivo, es impulsivo Él viene, viene a por ti Y tú, no, me da igual, no, Rubén Hemos intentado arreglar las cosas No, me vas a escuchar ¿Por qué se vas a pegar ahora, Marta? Porque es que Dani Así, porque el lado de la gana Se cree el rey del mundo Ha dicho Tú te vas a callar y tú también Yo no me voy a callar, exy Intento arreglar las cosas Y él lo impide A ver, Dani Vamos a ver con Dani Pero es que Dani Dios ¿Qué ha pasado, Dani, ahora? ¿Qué le has dicho? Pues que me voy a pensar Si voy a seguir con Marta Y esto ¿No sabéis si vais a seguir siendo novios? Me voy a pensar, ya se lo he dicho Y no le ha gustado mi respuesta ¿Y te daba el otro? El otro, pues, se me ha encarado Yo estoy flipando, chilla Oye, ¿y tú por qué te encaras a él? ¿Para qué te metes en su reacción? A mí no me dice que yo me calle Hombre Tengo todo el derecho del mundo a hablar Igual que ella No tienes derecho a hablar en su reacción No tienes derecho a hablar en su reacción Estábamos hablando los tres Estamos hablando los tres Yo y ella Tenemos unas conversaciones pendientes Espera, espera ¿Cómo que conversaciones pendientes? ¿Eso es...? ¿Pero qué estás haciendo paranoias contigo? ¿Qué he dicho? ¿Qué es lo que no fijas Que no quiero nada contigo? Amistad solo Y tú no lo captas Eso lo dices a la cara ¿Por qué por Instagram? Sí, por Insta ¿Qué digo yo por Instagram? ¿Han visto las conversaciones? ¿Te he dicho yo que quería algo contigo? Ya, es que... No, ¿sabes qué pasa, Maya? Que tú mucho quieres, mucho quieres Porque tú sigues en el pasado Tu disco duro está ahí un poco parado, digamos Sí Y yo estoy bien con él Y tú lo único que estás haciendo Es joder Y que yo lo deje para irme contigo Que a mí me da igual con quién estés Yo te estoy diciendo lo que pienso y lo que hay Vale, pues ya está No empieces a inventarte cosas Es decir, si no te gusta Si no te gusta no es mi culpa A ver, ¿qué ocultas de cosas? Hombre, lo ocultaste en nuestro chat Perdona que te lo diga Vale, perdona que te lo diga Pero es que ahora te hagas inventar una parada No os peleéis, mira Calla ese un momento No, vamos Es una locura, Exi Pobre, sí, ahí Vosotros tranquilas, eh A ver, yo estoy comiendo palomitas Este es el tenis De aquí para allá, de allá para acá Ya, ya, me imagino Sí, todo bien Tú qué vas a hacer Porque el tío ese se metió en la relación Todo el rato Y no para de meterse en la relación Yo no sé si quiere arruinarla No, sí, sí lo sé La quiere arruinar Pero tienes que ser más inteligente que eso, ¿sabes? Entonces, no sé, tío Pínchatelo bien Pero yo no creo que Yo no la dejaría Porque la culpa es del otro Y al final va a conseguir lo que quiere Que es que cortéis Que dejéis de ser novios Yo tengo mi opinión Y sé lo que voy a hacer Y nadie me va a cambiar la idea Vale, pero a ver También entiende que el otro Es el que ha generado toda la mierda El que quiere que cortéis El que quiere que se acabe El que quiere que esto se joda Y el culpable de todo ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Otra vez no, eh Escúchame, ¿sabes qué? Tú y yo Ya está, lo acabamos Ya está, lo dejamos Y cada uno por su lado Lo podemos Vale, chicos Acaba de cortar Dani con Marta ¿Vale? Esto no es ninguna sorpresa Creo que algunos ya se lo esperaban Pero bueno Voy a subir la relación de Marta Porque he ido corriendo A darle un beso Y ha sido muy bonita Así que bueno La continuación va a estar En el segundo link De la descripción Donde pone Relación rota Pincháis en el segundo link Donde pone Relación rota Y vais a ver Todo lo que ha pasado ¿Ok? Lo voy a subir en ese link Así que ir todos corriendo Para ver la continuación del video Chao Chau Chau